Bueno, yo tuve varios quilombos con mi familia cuando era chica. Mi viejo siempre fue como la figura fuerte, la figura como de donde agarrarme y donde saber para donde iba la vida. ¿Quién, quién? Mi papá. Mi vieja es una persona medio veleta, como que no es constante en cuanto a su forma de ser y a su forma de relacionarse con la gente. Hoy en día está muy bien, pero tuvo momentos en donde no, entonces capaz yo muy chica me tuve que ir con mi viejo y eso cuando fui creciendo... ¿Qué tenía tu mamá? ¿Era más inestable, ponele? Sí, era inestable. Tenía problemas con un poco de todo, digamos. Entonces, cuando yo era muy, muy chica, mi viejo dijo, bueno, no, yo trabajo todo el día, no va a estar ella todo el día con la madre, que no sabemos que va a salir de acá. ¿Pero por qué? Porque era algo, era medio pesado el tema, imagino, para que tu viejo... Sí, tenía problemas con las drogas, mamá. Entonces, nada, era algo pesado. Imaginá, encima, los primeros años, que es donde lo que vos ves es a donde vas, supuestamente, o sea, como que te estás formando. Entonces, bueno, tomaron la decisión de separarse y yo me fui con mi viejo, a diferencia de lo que pasa generalmente, que igual hoy en día ya lo general y la norma no tiene nada que ver. Y como me creí con mi viejo, todo el mundo era como, ah, bueno, entonces resentiste la ausencia de tu mamá, seguro que... Tipo, lo odiás, ¿no? No, la verdad que no, o sea, sí, tuve momentos en donde no entendía qué era lo que pasaba, porque no es que fue solo conmigo, después volvió, como que se estabilizó, tengo dos hermanos de parte de ella, o sea, tuvo más hijos, que los amo, les mando un beso, que seguro están mirando. Y otra vez volví a caer, ¿viste? Era como, Dios, o sea, te estamos bancando y otra vez va de nuevo. Y bueno, es que es difícil. No, es facilísimo. De afuera es facilísimo al que no está a decir, che, otra. Sí, dale, sí, tal cual. Bueno, y me enseñó un montón a tratar de no juzgar a la gente. Mismo estoy como en ese proceso. Es muy difícil, primero porque estamos criados así, es como todo señalar y, ah, 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 y te nos rimo del otro. Y me pasa un montón de veces que lo estoy haciendo y trato como de, no, tipo, no señales, no juzgues, qué sé yo. Y creo que una de las cosas que más me ayudó en la vida a poder hoy estar en este lugar fue eso, como una relación tan cercana como tu mamá, aprender a no mirarla y a no juzgarla, que en algunos momentos de mi vida cuando era más chica sí decía, loca, no puede ser que no quieras estar acá. Y en algún momento ahora de grande pudiste reconciliarte con ella. Sí, ahora me llevo muy bien, seguimos teniendo nuestras diferencias, siempre fuimos muy distintas igual. Pero la podés entender un poco más desde vos grande, decir, sin juzgarla. Es una enfermedad, o sea, es una enfermedad. O sea, en ningún momento dijiste, ay, qué viva que soy, los voy a dejar solos. Exacto. Nada, tipo, no lo podías controlar. Hoy en día pudo con eso y está bien y, nada, y está bueno porque generamos un vínculo lindo. Está bueno eso. Sí. Y vale un montón, además. Un montón, un montón. Vínculos que arrancan difíciles. Y sí, muy fuerte. Gracias por compartirlo. A vos. Un beso a Laura. Gracias por ver el video. Gracias.